Sangre que golpea al galopar Alma que amanece frente al mar Cuerpos separados por la transpiración Batallas y muertos pero con emoción Esperanza tal vez de encontrar Motivos y ganas para andar Mentes suspendidas sin dolor Y las que se pierden sin pasión Y aquí estoy en la ruta Donde alguna vez me deshace las gotas Y aquí estoy en la mar A recordar el gustito de la sal Manos que despiertan sin rezar Cuerpo que se mueve una vez más Aromas de vicios del amor Sexo disparado sin rencor Vivir sin pedir permiso es condición De encontrarla es una razón Al final el sol se apagará Solo tu luz propia brillará Y aquí estoy en la ruta Donde alguna vez me deshace las gotas Y aquí estoy en la ruta Y aquí estoy en la mar Para recordar el gustito de la sal Para recordar el gustito de la sal Para recordar el gustito de la sal Gracias, 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 gracias No se escucha, pero gracias